Dice, todas estas palabras que nunca te viste, se volví a ver si nunca te viste Porque yo aprendí a mirarme, no viste, ya te volví a ver si nunca te viste Tanto que te he dado, tanto que se he jurado, y tanto que te perdiste Tú me olvidaré, contanto no te fuiste No voy a caer, que no será mi culpa, no, no voy a llorar Diré que estoy bien, aunque no te viste, porque es lo que estoy dando Porque eres alma, no estoy sin ti Por causa de mi alma es tuya ¡Gracias! 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 Y por sí, esto no me importa la hora, solo quiero que estén más fáciles No me gustó veces, es que me enamores, es lo que quiero y que me demores Si tú y yo nos conocemos y nos vemos, si es lo que me estaba esperando Y con eso no me sigo soñando, bailando así Toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me tocas Toda la noche bailando así Pero para ti es solo un poco, pero para ti es solo un poco Me siento que tú siempre más feliz, me importa que no es nada No, no puedo parar, no es el de tu mente Y cuando hace tuyo lo sé, pero el tuyo se me merece Es solo un serbolín, desde que estoy dispuesta a cometer Te siento que te vacilar, me he leído a mis sentimientos Solo puedo arrepender Solo puedo arrepender Solo puedo arrepender Solo puedo arrepender Solo confidently Tú me das soñando las señales Que ofrecen mis planes y así no vales Estaba esperando a lo distrito De a mi distrito, nunca me falló A veces somos, a veces no Tú digas todo, vas a su dolor Y la razón, la razón, yo no la puedo Volver contigo si una mano aparece Y yo te quiero, no te sigo jamás Entre la tarde y la paz, yo no muestra Y la razón, la razón, yo no la puedo Volver contigo si te vuelvo a tener Pues no, no te puedo Oh 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 Debo contigo si te vuelvo a tener Llevo que entere Oh 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 Oce lo que puedo Otra vez desde tu boca Y se siente tan fría Dime si tienes otra Y te amo yo la mía Yo pensaba que tus besos Nunca me cambiaría Pero me equivoqué Y ahora cómo se va a sentir Nuestra cama ya está congelada Tu mirada no me dice nada Será que esto fue un cuento de aras Y que realmente como no me amabas Y otra vez que te buscate y no te encontré Y si te metí me lo noté en tu piel Para que quedemos y el amor se fue Será que no eres para mí Y me lo ha dicho el viento Y que tiene que hacer no sufrir Yo no pierdo más tiempo Será que no eres para mí Y me lo ha dicho el viento Porque ya me cansé de sufrir Otra vez desde tu boca Y se siente tan fría Dime si tienes otra Y te amo yo la mía Yo pensaba que tus besos Nunca me estallarían Pero me equivoqué Y ahora cómo se va a sentir Pero voy a la calle Que esto no puedo Y ahora cómo se va a sentir Nos caminamos a un caos Y ahora vamos a hacer los casos De domingo se me saca por marido Y para que no sea de vergüenza ¡Gracias! 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 Y no ponga la canción De cada vez que suena se me rompe el corazón De cada vez que pienso en él siento que voy a oyer que cueste Porque no tengo mi baby que todavía no quiero aquí Ese le suena para mí, pero yo no sé Te quiero perder, ¿por qué tan padre te va a decir? ¿O aquí pensando solo en ti? No sé, no he dicho nada, había perdido la cabeza Yo soy loca por ti, hoy ya no fue la mariposa Ya no quedas rosas, no estás temblando de la razón Esta noche, la mesa no hace mal O la chistina se vea, la música no se vea igual ¡Vamos, cuanta! ¡Vamos, cuanta! ¡Vamos, cuanta! ¡Vamos, cuanta! ¡Vamos! ¡Vamos, cuanta! ¡Vamos, cuanta! A la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, fue detrás de mi cabeza. Quise olvidarme a mi lado, tu boca, ahora mi boca, mira que si tú regresas, vas a quedarte, porque te juro que está lejos, voy a cuidarte, a esta historia le hace falta una segunda parte, aunque no sigan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte, te haré de todo por no dejar enamorarte, yo tengo miedo porque nunca volveré a emplazarte, si me intentas, te prometo que esta vez, vas a quedarte. Vivo de la play, ¿Vivo de la play? Son los tres personales, me voy a dar la vuelta, yo voy a poner mi ritmo, mire, ma, mire, ma, mire, ma, quiero de verdad, con esa sombra se apuesta, de verdad que no me cuesta, Canto en ti como me acuesto Pero en la mañana no hay un regreso Yo sigo porque es bonito esto Voy a vivir a ti, voy a vivir a todas las cosas No te voy a mentir No te cuesta, te voy a estar en ti Esperando sufrir, te espero cumplir Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Yo soy un momento en la cosa Y en tuve me entiendes loco Y es que me gusta no sé cuánto Voy a sentir como ir a los gastos Si quieres perder mi amor No te cuesta, te voy a sentir como ir a los gastos Y es que me gustó, te voy a sentir Si me va a gritar el poco cuando vas a besarme Por lo de mi amor no voy a maquillar Me atendolo con mi destino Y más como delante, si no me alegra, si no es más importante Yo ando con el ente, ya pensaste a buscar fe Y un brutal en chato más poder ir a verte No importa de mi paso no quiero cantarte Por amor, amor, hermilla, si no es niño, come Cuando te veo mamá, como por un lado guapo Solo esperaba que yo estoy contigo en presión Y me ven en el día, no sé que a mi de la vez No me cuesta, te voy a sentir como ir a ti Y eso me encanta, sancos Si me has brillado, si me estás Fue ¿Cómo se me pone para sacos? Nena cubre y venezuela Sin efele que me guste, no me en cuanto Yo creo que lo deca, la segunda mediaезa Yo sigo nos ocupe' puesúltim share y me parece que todo ajo De las flores se me gusta, du hambre Lo estás, está muy bien no me pucche Es mi parabén que me dice que no me lo hacer Es que más cero, abey, lo voy a decir Pero ya lo ves? ¿Somos increíbles? Hoy no me voy a dormir Para que de lo que me pasen las horas Son cosas que muero que por el frío Yo voy a quedar y tú te vas a vivir ¿Qué? ¿Qué más te puedo decir? Yo no me voy a contar más de break No hay recuerdos para no tenerte No tengas una historia ni parecí Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa cerero mi verdad No me voy a contar más si tú te ves Si no es mentira, no te echo, no engano Si yo no te echo, no engano es extraño de verdad No me voy a contar más si tú te vas a vivir No te echo, no te echo, no engano es extraño de verdad